Música Pedro Sánchez ha conseguido salvar el trámite parlamentario para prorrogar el estado de alarma a otros 15 días, será hasta el 26 de mayo. La verdad es que para poder hacerlo ha conseguido contar con el apoyo de Ciudadanos y del PNV. Todo el mundo estaba mirando hacia el Partido Popular, que no quería ponerse en contra de la opinión pública con decisiones que pudieran argumentar que iba en contra de la salud pública, pero tampoco quería darle carta blanca al presidente del gobierno que pide mucha lealtad a la oposición pero que no paga con la misma moneda, que no consulta absolutamente nada de lo que hace. La solución la ha venido a resolver tanto el Partido Nacionalista Vasco como Ciudadanos. Que han negociado con Pedro Sánchez y le han dado su apoyo. Dice Inés Arrimadas que de este modo consigue convertirse en interlocutora de Sánchez, que le obliga a que consulte con ella todo lo que vaya a hacer y que negocia que pueda desligar las medidas de apoyo a los pequeños empresarios y a los autónomos de la situación de estado de alarma o no. Ese tema sí parece interesante. El caso es que de un modo o de otro seguimos teniendo este estado de alarma hasta el 26 de mayo y por tanto seguimos en manos del presidente del gobierno con sus medidas de desescalada que veremos en qué medida se pueden iniciar el próximo lunes. Nos ocuparemos de todo este asunto, de las luchas parlamentarias, de lo que ha supuesto en el seno de Ciudadanos donde la decisión de Inés Arrimadas no ha gustado mucho y personajes como Juan Carlos Girauta o como Karina Mejías han decidido abandonar el partido. Y al margen de estas cuestiones políticas nos preguntaremos ¿cabría la posibilidad de que el gobierno de Pedro Sánchez dijese que es ilegal lucir la bandera española en nuestro coche? Si eso es algo que no puede ser lógico, ¿cómo es posible que la delegación del gobierno en Madrid diera órdenes a la policía para que el pasado sábado interviniese aquellos vehículos que portaban la enseña nacional e identificase a sus ocupantes para proponerles para una denuncia? Tendremos ocasión de hablar de ellos. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Saben que desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet para lo que cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Luis Magán. ¿Cómo estamos, Luis? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. A ti por invitarme. Y también con nosotros, Carlos Lacazzi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Llegan ustedes bien a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros? Si es así, en Préstamos Madrid podemos tener la solución a todos sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En PréstamosMadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en su página web. Les leo como se escribe www.préstamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en PréstamosMadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables, obtendrá el primer préstamo sin intereses. Pedro Sánchez se ha salido con la suya. Finalmente, esta mañana, en el Congreso de los Diputados, ha conseguido que se apruebe su petición de prórroga para el estado de alarma. El trámite parlamentario ha sido posible gracias al apoyo del PNV y de Ciudadanos, con lo que la postura del PP ha sido irrelevante. En todo momento, Pedro Sánchez había argumentado la necesidad de esta prórroga como única alternativa posible. Sin embargo, la oposición ha empezado a perder la confianza en un gobierno que pide lealtad, pero no paga con la misma moneda, no consulta ninguna medida con el resto de fuerzas. Pero Sánchez lo ha planteado en términos de ultimátum. O se apoya al gobierno o se estará favoreciendo la propagación de la pandemia. Levantar, como he dicho antes de tiempo, el estado de alarma sería desproteger a los españoles frente al virus. Y no hay propósito político noble que justifique dar ese paso. El estado de alarma no es ningún recurso retorcido del centralismo. No lo es. Es una herramienta para limitar la movilidad durante unas semanas más. Es el medio de evitar que el virus se desplace sin control entre provincias. Es un escudo frente a la propagación de la epidemia. En las horas previas al debate, la gran duda era cuál iba a ser la postura que iba a mantener el PP. Por un lado, apoyar al gobierno suponía entregarle un cheque en blanco, blanquear su gestión y convertirse en cómplice de sus errores. Pero votar en contra suponía que le acusaran de favorecer el contagio. Solo quedaba una solución intermedia. Permitir la prórroga, pero obteniendo algo a cambio, exigiendo condiciones a Sánchez. Pero tampoco pudo ser. El acuerdo con Ciudadanos y PNV convertía su postura en irrelevante. Finalmente, optó por la abstención. Nuestra lealtad no es con su gobierno, sino con los españoles. Somos un partido de Estado que cumple con su palabra con coherencia y responsabilidad. Y por ese motivo mantendremos el compromiso de no votarle en contra. Esperamos que por una vez cumpla. Y este sea el último decreto de prórroga de estado de alarma que traiga a esta Cámara. La postura del PNV ha sido la esperada. La verdad es que nadie esperaba otra cosa. El Partido Nacionalista Vasco nos tiene acostumbrados a pactar por su cuenta, a cobrar el peaje a cambio de su voto, a exigir contraprestaciones y a romper el pacto después, si lo ve necesario. Lo demostró ya con Rajoy, con quien pactó un sólido apoyo a los presupuestos que luego rompió para sumarse a la moción de censura. Ahora su precio ha sido que las autonomías puedan gestionar su propia desescalada, que el Eldakar y Urkuyu sea el que pilote el desconfinamiento en el País Vasco. Creo que es necesario llevar las cosas de la mano y a partir de una co-decisión, dejando que esa rigidez inicial pueda ser modificada por parte de las comunidades autónomas adaptándose a la realidad. Pero el gran protagonismo de la jornada ha sido para Ciudadanos. Ese partido que nació como la gran esperanza del centro español y que ahora amenaza con convertirse en extraparlamentario, ha jugado quizás su última baza. Inés Arrimadas apoya la iniciativa de Sánchez a cambio de que el presidente la tenga al corriente de sus movimientos, de que la convierta en interlocutora. Han acordado mantener diálogo para adaptar las ayudas a pymes y autónomos por si pueden prolongarse más allá del estado de alarma. Nosotros estamos pensando en el interés de los españoles porque sí, yo me creo que este gobierno es capaz de cumplir con su palabra y dejar desprotegidos a los españoles el sábado. Y me creo capaz al gobierno de no tener un plan B si decae este estado de alarma. La decisión de Inés Arrimadas ha causado cisma y bajas dentro del partido de Ciudadanos. Juan Carlos Girauta ha anunciado que abandona el partido al estar en contra de que su formación haya abandonado todo su proyecto de centro para convertirse en un apoyo del gobierno de Sánchez. Se despedía con este breve mensaje en Twitter. No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. También Karina Mejías, la que fue diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, ha decidido abandonar la formación. En su opinión, Sánchez no es de fiar. Decía en Twitter, he solicitado mi baja como militante de Ciudadanos. La decisión tomada ayer me resulta imposible de compartir después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido. Tenemos comunicación con Juan Carlos Bermejo. Él es una de las voces críticas de Ciudadanos, que criticó bastante la gestión de Albert Rivera y que en estos momentos permanecía muy atento a los movimientos de Inés Arrimadas. Queremos conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo en el partido. Señor Bermejo, muy buenas noches. Hola, Juan Carlos Bermejo. No le escuchamos. No le escuchamos. No sé si es posible restablecer esa comunicación en condiciones. Bueno, veremos si podemos restablecerla. Mientras tanto, una rápida pregunta. Carlos, ¿ha hecho bien el PP absteniéndose? ¿Tenía que haber votado a favor, en contra? Bueno, yo creo que más que hacer bien o mal, no le quedaba mucha decisión diferente a la que ha tomado. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente el haber respaldado esta nueva prórroga del estado de alarma, la verdad es que no está muy justificado. Y luego quizá entremos en el fondo y también daremos opinión de por qué algunos creemos que no está justificada. Y el propio electorado del Partido Popular, pues así lo demanda, ¿no? Que no cree que sea necesario y además no en la gestión o con la gestión que se está llevando. Votar en contra, pues efectivamente le había llevado a una situación muy compleja, porque el PSOE o el gobierno en este caso lo ha sabido amortizar bien y ha dicho que todo el que no esté con él está no contra él, sino contra la decisión de ir salvando esta pandemia o de no poner más muertos encima de la mesa. Aquí recuerde, Javier, que semana tras semana yo mismo vengo diciendo que todo esto cuando pase ya se hablará de las posibles responsabilidades, pero que yo jamás pondré un muerto encima de la mesa o encima o detrás las espaldas del gobierno en este caso. Bueno, pues parece que el gobierno no opina lo mismo frente a la oposición, que sí que le señala en caso de que no le apoye, para decir que, ojo, porque si tenemos más muertos va a ser su responsabilidad. Por tanto, ante esa tesitura, don Javier, pues creo que a Casado le quedaba muy poca otra opción que no hubiera sido la de la abstención, que es lo que ha hecho. ¿Incluso votar que sí podía haberse dado el caso? Votar que sí hubiera sido una opción y yo creo que era lo que correspondería hacer. Pero también blanquea una acción de gobierno y le convierte en cómplice de las decisiones, ¿no? Pues bueno, es que ahí, claro, el juego político es complejo, Javier. Lo que sí que es cierto es que aquí se está en tres ámbitos diferentes. Se está, si quiere, entramos un poco a debatir sobre este fondo, o prefiere hacerlo luego. Luego entramos más en detalle. A ver, don Luis, ¿usted cómo lo ve? Bueno, buenas noches, Javier. Antes de nada, otra vez un reconocimiento a todos los 25.857 fallecidos que hemos tenido en el desarrollo de esta terrible pandemia. Ciudadanos todos de nuestro país, de España, y que detrás de cada uno de esos números hay una historia personal que muchas veces es terrible. Y lo saco a colación al principio justamente en el día que por fin el gobierno ha anticipado que va a hacer un luto oficial y que va a hacer un homenaje a las víctimas cuando se pueda en una de las fases que nos vienen. Sí, la verdad es que le ha costado decidirse por el luto y el homenaje, le ha costado. Y ahora ya lo anuncia para cuando toque. Exacto, exactamente. Por ello, nunca está mal recordar a todos aquellos que se nos han ido. Vale, pues si me perdona, he hecho el recordatorio. Del miato volvemos al asunto, pero parece que hemos recuperado esa comunicación con Juan Carlos Bermejo, como les decimos, una voz que en el seno de Ciudadanos ha sido siempre crítica, con la gestión de Albert Rivera, y que estaba muy expectante acerca de los movimientos de Inés Arrimadas. Queremos conocer su opinión acerca de lo ocurrido. Señor Bermejo, nos escucha ahora. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahora le oímos perfectamente. Bueno, ¿qué le ha parecido? Todo el mundo estaba pendiente de Inés Arrimadas. Finalmente ha decidido dar su apoyo, su voto favorable a la decisión de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece? Bueno, pues tengo que trasladaros que estoy muy contento de que, por fin, después de muchos meses, los escaños de mi partido son útiles a la sociedad española. Inés no ha dado un apoyo al gobierno. Lo que ha hecho ha sido prolongar el estado de alarma durante 15 días más, a cambio de una serie de condiciones que, tras una negociación, el gobierno socialista ha aceptado. Y eso es política útil. Y, efectivamente, no nos podemos fiar de Sánchez, porque ya todos le conocemos, pero, bueno, la alternativa era la nada. Y mejor que la nada, pues ahora hay posibilidades para que los españoles puedan beneficiarse de esas condiciones, que si quieres podemos comentarlas. Por supuesto, pero consecuencias en el seno de Ciudadanos. Hemos tenido de manera inmediata la marcha de Juan Carlos Girauta y también de Karina Mejías. ¿Qué le parece? Bueno, a ver, mi tocayo, Juan Carlos Girauta, yo creo que ya decidió dejar un poco la política. Desconocía aún que estaba afiliado a Ciudadanos, ayer ya nos enteramos de que aún sí. Pero, bueno, Juan Carlos, bueno, yo no creo que sea un ejemplo a seguir. Él militó en el Partido Socialista, después en el Partido Popular, después se fue a Ciudadanos porque Alicia Sánchez Camacho no quiso darle un puesto en la administración pública. Estando en Ciudadanos fue el que intentó hacernos tragar a los afiliados con el pucherazo de Silvia Clemente en Castilla y León, con todo el bochorno que tuvimos. Y finalmente se presentó con todo su desparpajo como cabeza de lista por Toledo, una provincia que no creo que hubiera visitado mucho hasta esa fecha. Por lo tanto, honestamente, no creo que sea un ejemplo a seguir y yo le deseo lo mejor. Y si se va a Vox, que es lo que parece, pues así hará póker. En cuanto a Karina Mejías, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí que su reputación en Ciudadanos en Cataluña es muy buena. Es una persona con una ideología de derecha bastante acentuada y probablemente está muy decepcionada con lo que está ocurriendo en España y a lo mejor internamente se ha sentido que no estaba de acuerdo a sus ideas el partido. Bueno, lo lamento y desearle lo mejor en la vida profesional y personal, no puedo decir nada más. Ahora sí vamos con esas valoraciones y consecuencias de las que usted hablaba. Usted siempre defendió que Albert Rivera en su día tenía que haber pactado con Pedro Sánchez para evitar que los más radicales de Podemos llegasen a un gobierno como el que tenemos ahora de coalición. ¿Esta decisión de ahora de Inés Arremadas viene a enmendar esa situación y, por tanto, a romper con la herencia de Albert Rivera? Sí, yo siempre pensé que él debía haber intentado pactar. Otra cosa es que luego Sánchez hubiera aceptado y eso es el detalle importante. Yo creo que Inés Arremadas, nosotros tuvimos una asamblea este fin de semana de Ciudadanos donde se han nombrado los nuevos órganos de gestión, etc. Y ella dio un discurso muy claro a los militantes. Nos dijo a todos que, primero, iba a aprender de los errores que se habían cometido y, segundo, que todas las decisiones que se tomaran en Ciudadanos iba a ser por el bien de los españoles, no por el bien del partido. Honestamente, es una ruptura total con la filosofía de Rivera y, de hecho, me consta que, a día de hoy, pues Rivera está que se sube por las paredes. Mucha gente considera que Ciudadanos está en los últimos compases de su sinfonía y que quizá el siguiente paso era la integración en el Partido Popular. ¿Esta decisión de hoy aleja a Ciudadanos del PP? Así es. Esta es una decisión muy valiente. Es una decisión que le está costando muchísimas críticas pero también mucha resurrección de personas que creyeron en el proyecto fundacional de Ciudadanos. Que no nos olvidemos que fue el de crear un partido que evitara que el gobierno de España dependiera de nacionalismo y de radicalismo. Y, por lo tanto, esto es volver a la esencia fundacional de Ciudadanos. Y, bueno, es un gran paso porque los próximos meses dirán si los ciudadanos saludan este tipo de gestos y, al fin y al cabo, es una política útil para los ciudadanos o no. Bueno, a ver, hace un mes, don Javier, gracias a las negociaciones de Inés con Sánchez, los autónomos y las pymes pudieron retrasar la presentación vital del 20 de abril de impuestos porque no había liquidez en muchísimos lugares. Bueno, pues esas cosas que a lo mejor no se notan a nivel mediático sí que son muy útiles a nivel de las trincheras. Y lo mismo con las negociaciones que ha hecho ayer. Es decir, el hecho de que se puedan dictar ERTEs fuera del estado de alarma o que se puedan dinamizar la liquidez, porque es muy importante, y que la desescalada sea consensuada con el resto de comunidades autónomas y con el resto de partidos de la oposición, pues es muy importante. Por ejemplo, y váyese usted al diario de sesiones, don Javier, ¿sabe usted cuál es el único partido, grupo parlamentario, que no ha presentado ni una sola propuesta dentro de los tres debates que ha habido del estado de alarma? Porque dentro de los debates los grupos parlamentarios pueden presentar resoluciones para los reales decretos o enmiendas, etc. ¿Sabe usted cuál ha sido el único que no ha presentado ninguna? El Partido Popular. El mismo que hoy se ha abstenido. Y honestamente, en mi opinión la abstención debería desaparecer de los elementos de votación en los congresos. Eso sí que es una situación, en mi opinión, lamentable. Porque el Partido Popular tiene mucha fuerza, sobre todo en Europa, y podría estar ahora ayudando y arrimando el hombro para tratar de que esas ayudas que necesitamos como agua de mayo vengan de Europa. Porque, honestamente, el tejido industrial y de servicios se está hundiendo. ¿Sabe usted cuál es el dato de PMI que ha publicado hoy la agencia 7, mi querido Javier? 7 sobre 50, que debería ser el mínimo para que una economía cree riqueza. Nos estamos hundiendo de forma... Vamos, esto no es el Titanic, es muchísimo peor. Y si no se inyecta liquidez en este mes a las empresas, estos daños serán irreversibles, mi querido Javier. Veremos qué es lo que ocurre y veremos qué es lo que pasa también con Ciudadanos. Don Juan Carlos Bermejo, voz crítica e independiente dentro de Ciudadanos, muchísimas gracias por sus valoraciones hoy en Los Intocables. Un abrazo. Un abrazo, saludo. Bueno, Luis, perdón, te interrumpía antes cuando ibas a hacer tu valoración respecto a la postura del PP. Bueno, yo creo que a la postura del PP, esta mañana, mejor dicho, era la única que podía tener de alguna forma. Y además le ha hecho, digamos un poco, la pista de aterrizaje que le hicieron anoche Ciudadanos y PNV le ha permitido aterrizar sin grandes turbulencias. Es decir, se encontraba en una situación de denuncia del gobierno hacia el gobierno para que no prorrogase el estado de alarma, pero realmente la ciudadanía no teníamos ninguna idea clara de cuál era la alternativa. Si no tenía plan B el gobierno, el plan A del Partido Popular, por lo menos no ha sabido transmitirse correctamente. Yo lo desconozco, incluso después de la intervención de Casado de esta mañana en el Parlamento, desconozco exactamente qué es lo que quería hacer el PP al margen de no prorrogar el estado de alarma. Y yo creo que le ha hecho muy bien, digamos, el trabajo de las negociaciones que tuvieron Ciudadanos. Ciudadanos, bueno, en realidad, arrimadas, porque los partidos terminan siendo ahora mismo sus líderes. Es sorprendente. Y además, viendo el Congreso tan vacío, apenas están ellos, a veces uno se pregunta, ¿y para qué valen los demás? Exacto. O sea, Podemos es Iglesias, el gobierno Sánchez, bueno, arrimadas, ha hecho el papel que deberían de haber hecho Ciudadanos y Rivera en su momento en la negociación con el señor Sánchez, haberse tragado su orgullo con la negociación con el señor Sánchez y llevar adelante a cabo un gobierno que a mí me da la sensación, que incluso con el tiempo que ha pasado y con las vicisitudes que hemos tenido, hubiera dado muchísimo más tranquilidad a la ciudadanía española en su conjunto. Porque lo que estamos viendo ahora, que siendo un gobierno, digamos, de coalición, pero en donde el protagonismo lo está llevando fundamentalmente el señor Sánchez, está apagando por completo, digamos, un poco al señor Iglesias y a sus ministros, están metiendo de matute determinadas cosas que son muy peligrosas para la ciudadanía, más allá de la pandemia, que luego trataremos. Exacto. Pues efectivamente, lo enlazo con esto último que dice Luis, porque es a lo que me quería referir. Bueno, antes una rectificación, cuando he dicho antes que el electorado del PP mayoritariamente se inclinaba por el sí, quería decir al contrario, que se inclina por el no, y lo que le pedía a Pablo Casado, precisamente es que votara en contra. Ya hemos dicho que, bueno, pues que poniendo en contra, pues le echaban esos posibles nuevos fallecidos por la crisis sanitaria a sus espaldas y era harto difícil de poder soportar. En cualquier caso, bueno, la decisión está tomada, se ha abstenido, y esto, pues para el Grupo Partido Popular, pues, bueno, veremos a Toro Pasado si le beneficia o no. En cualquier caso, Javier, lo que es ya el fondo de la cuestión, a mí sí me gustaría comentar un poco más allá. Es decir, aquí el estado de alarma no hay que olvidar para el objeto que está planteado y que así fue decretado. No es ni más ni menos que paliar una crisis sanitaria, como la que actualmente estamos padeciendo, y poner las medidas encaminadas a salir lo antes posible de la crisis sanitaria y paliarla en cierta medida. Bien, este es el objetivo único y primordial. Este es el que, por eso se ha establecido y se decretó el estado de alarma. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que ahora hay tres enfoques o desde tres ámbitos que podemos comentar. Uno sería el ámbito sanitario, el científico. Bien, entendemos que el gobierno está en las mejores manos, vamos a decir así, o que tiene a los mejores asesores científicos y de personal sanitario, que por cierto están bajo el anonimato, cosa que me parece correcta, me parece bien, y ellos estarán haciendo su trabajo. Aquí, desde esta posición, por lo menos del que les habla, como de ciencia no sabe absolutamente nada, únicamente, pues espero y deseo por el bien de todos que tengan la mejor suerte y que estemos en las mejores manos de estos científicos. Más vale que así sea. De inmediato volvemos a la cuestión política de la jornada, pero antes vamos a echar un vistazo a uno de los principales sectores que resultan más afectados por esta crisis, el del turismo. Como saben, España es un país eminentemente turístico y hay una gran preocupación por lo que pasó la Semana Santa, que ya fue perdida al todo, por lo que pueda pasar este verano, que muchos temen como ha perdido, pero mirando hacia el futuro, ¿cuándo podrá recuperarse este sector? Una pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! 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 No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Música 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 Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En PréstamosMadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de los intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.préstamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas, recuerde, regístrese en PréstamosMadrid.com y solo si se identifica como seguidor de los intocables, obtendrá el primer préstamo sin intereses. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El sector más afectado por la crisis del coronavirus en España será, sin lugar a dudas, el del turismo. Lugares como Canarias y Baleares van a sufrir especialmente esta situación, pero no serán los únicos. España es un país de sol y playa y todo nuestro territorio basa sus ingresos y negocios en mayor o menor medida en el turismo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, un estudio del Instituto Interuniversitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante cifra en un 97% la pérdida de turismo internacional y en un 52% la de visitantes nacionales. Nuestra gran fuente de ingresos, el turismo, sufre ya el cerrojo por la crisis y se enfrenta a un futuro incierto. Puede que cambien los hábitos y aún no sabemos cómo deberemos adaptarnos. Tenemos comunicación con Miguel Barrechina, él es el diputado del PP en las Corts Valencianas y presidente del PP de Castellón. Don Miguel Barrechina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier. Un placer escucharte tan sano y tan lozano. Ahí estamos, cuidándonos y protegiéndonos del virus. Cuéntenos, don Miguel, qué le parece, sin lugar a dudas, el mazazo que va a recibir el turismo, que ha recibido ya en nuestro país, va a ser muy grave y en comunidades tan turísticas como la vaneciana, sin duda se va a notar de manera espectacular. Pues sí, en todas partes. Felizmente vivimos en una nación, don Javier, que es irrepetible. Ningún otro país puede construir una nación como esta, con esta riqueza en el sol y en la playa, pero también en el interior. Por tanto, nos levantaremos, porque el pueblo español así lo ha demostrado, pero el padecimiento va a ser gigante. Hace unos minutos hablaba con el alcalde de Peñíscola, después de Benidorm, la segunda ciudad más turística de la comunidad valenciana, y me contaba que en sus servicios sociales el 50% de quienes ya acuden para poder comer, son personas conocidas de la localidad, que a estas alturas estaban trabajando en los servicios de la hostelería, que ahora tienen un cierre del 100%. Y la desazón y la tristeza entre los empresarios turísticos, que han criticado sañudamente el plan de desescalada, pues ha sido gigante. El nivel de inseguridad es completo y lo único que piden los hosteleros y los restauradores es lo mismo que el resto de la población. ¿Verdad? Es decir, que no les engañen. Tests y equipos. Los ciudadanos han visto hoy como el Valencia Club de Fútbol felizmente ha vuelto a entrenar y lo primero que le han hecho es test a todos los jugadores. Los tests son muy baratos, pero los empresarios no pueden hacérselo porque el gobierno los persigue. Les ha prohibido realizar test a sus trabajadores, a las empresas y a los ayuntamientos. Aquí mismo hay un ayuntamiento, el de Onda, que dado que Mónica Oltra no quiso realizar test a sus trabajadores en su residencia, lo hizo el ayuntamiento, encontró un 25% de infectados y la policía actuó contra el laboratorio. Por tanto, lo que piden son tests, para tener una certeza de qué trabajadores, de qué empleados, de qué clientes, pues como en el resto del mundo, un destino alternativo, don Javier, como es el de Francia, la semana que viene, el día 11 de mayo, tendrá hecho test a los 60 millones de franceses. Por tanto, test, que es lo mismo que pedíamos al principio, este plan de desescalada se hace habiéndole ocultado al 99% de los españoles su información sobre ellos mismos. Es decir, negándoles el test, porque el plan más fiable, el más interesado en que su familia no se contagie es usted. Y si a usted le hubiesen contado la verdad en enero, le hubiesen protegido con equipos en el mes de febrero y le hubiesen hecho test en marzo y en abril y en mayo, pues naturalmente usted tendría su plan individual y cada empresario el suyo para salvar a su empresa. Pero en este momento estamos dando, desgraciadamente, palos de ciego y los empresarios turísticos lo vieron tan así que el domingo por la tarde a mediodía podían abrir con un 30% y por la noche el criterio científico cambió y ya era del 50%. Pero yo digo una cosa, si todos los que pensamos que podemos haberlo pasado tuviésemos, como en Corea del Sur, la inmunidad en el teléfono móvil, además de ese 50%, todos los inmunes que ni contagian ni pueden ser contagiados podrían ser ya potenciales clientes turísticos y, desgraciadamente, el sector del turismo lo que pide es lo mismo que el resto de españoles. ¿Verdad? Que no le engañen. El turismo es muy miedoso y la marca España está muy deteriorada. Hemos sido el único país a quien los organismos internacionales han llamado la atención por hacer trampas, por decir que has hecho test cuando todo el mundo sabe que no se están realizando. Y, por tanto, se pide lugares comunes, además de otros, como es evidente, la flexibilidad en los ERTE y que el crecimiento en el gasto que está habiendo tenga una correspondencia de ajustes en el gasto autonómico desbordado que existe para que no recaiga sobre sus espaldas. Como usted bien dice, don Miguel, la clave de todo este asunto está en esos test, los test que el gobierno ha sido incapaz de facilitarlos. Pero, ¿qué le parece que justamente ahora el Ministerio de Sanidad, que ha sido incapaz de darnos esos test, le exija a las comunidades autónomas que sí lo hagan ahora los centros de salud cuando detecten síntomas en alguien que en 24 horas le hayan hecho la prueba? Bueno, pues que podríamos habernos ahorrado 25.000 vidas oficiales y más de 40.000 vidas reales si esta idea ingeniosa de hoy la hubiesen tenido hace dos meses. Yo no sé de sanidad, pero yo recuerdo un señor que es director general de la OMS que dijo en el mes de febrero una frasecita que dijo para los países es muy sencillo, test, test y test. Y 40.000 muertos después parece que se van a comenzar a realizar test, pero ya no dejaremos de ser nunca. Don Javier, el último país del mundo en proteger a sus sanitarios ni con test ni con equipos. Si yo lo celebro, pero claro, lo que tiene que hacer uno es apoyarse en el sector privado y en el público en ambos en lugar de perseguirlo. Y si las empresas y los hosteleros y los ayuntamientos quieren hacer test porque tú has sido incapaz de realizarlos, facilítaselo. A todos nos gustaría ser como las ministras de Podemos o como las ministras socialistas, tres, cuatro, cinco, los test que necesites. A todos. Un test es muy barato. Este problema sería comprensible, señor Algarra, si un test costase cuatro o cinco mil euros. Pero valiendo ocho o nueve euros, como valía antes de la pandemia, es que no hacerlo es un capricho estadístico para aparentar que lo estás haciendo bien cuando todo el mundo sabe que lo estás haciendo mal. Y eso te cuesta vidas. Y aprovecharte de los laboratorios privados, de las empresas que lo quieren pagar. Mira, Bélgica será otro país que está casi como nosotros de mal, pero saldrá antes. ¿Por qué? Porque en lugar de fijar precios y fastidiar al mercado para repartir mascarillas, lo que ha dicho es que todo el mundo venda mascarillas. No solo las farmacias. Entras en un centro comercial, en un Mercadona o en un Consume en Bélgica y ya podrás comprarte la mascarilla. Es decir, en lugar de perseguir a los particulares, en lugar de perseguir al mercado, aprovecharte de sus recursos, de sus resortes y de su capilaridad y llegar con test y con equipos a toda la población. Y si no, pues desgraciadamente hemos sido los últimos en salir de la crisis sanitaria y seremos, don Javier, los últimos en salir de la crisis económica. Señor Barrachina, en las últimas 24 horas en la Comunidad Valenciana se han producido cero ingresos en UCI. ¿Podemos entender que las provincias valencianas podrán pasar a la fase 1 el próximo día 11, tal como exigía Chimopuch? Bueno, el grado de fiabilidad de los datos de la Comunidad Valenciana son los mismos que los que ofrece el Gobierno de España. Es decir, ninguno. En España estamos todo el día hablando de si son 214 o 215.000 los infectados cuando todos los científicos hablan de que son millones, entre 4, 5, 6, 7 millones. Y nosotros hablando de 200.000. Por tanto, la fiabilidad de la información del Gobierno valenciano es escasísima. Pero el virus, es decir, vamos a acabar con el virus. El calor termina con el virus. Nuestros sanitarios, que son héroes, que siguen equipados de forma indigna y están haciéndoles los test, ahora van a acabar con el virus y el confinamiento y el esfuerzo individual de todos los ciudadanos van a acabar con el virus. Y yo creo que progresivamente se debe ir reabriendo. ¿Qué sucede? Que mientras no hagan test, claro, pues vamos dando, como decía, es caminar con los ojos vendados. No sabemos ni quiénes lo han tenido los alcaldes, que son quienes tienen que hacer tareas de desinfección de sus calles, de limpieza de bancos, etcétera. No saben. El Gobierno valenciano les niega el número de fallecidos y el número de infectados. Cuando nos convendría saberlo, han conseguido convertir que esto del virus, de lo cual tú no eres responsable de haberlo contraído más que cuando contraes una gripe, han conseguido convertirlo en algo a ocultar. Con lo cual, desgraciadamente, las previsiones son enormemente inciertas. Pero yo, francamente, creo que el virus tiene que ir retrocediendo después del gran sacrificio que se ha hecho. Y tengo la impresión de que las playas valencianas, que son una de las mejores del mundo, pues no debe ser un lugar tan concurrido como las calles de la propia Valencia capital o de Castellón capital. Y que, por tanto, sería bueno que se autorizase, con las cautelas que los científicos deben establecer, que se autorizase tanto el baño como su utilización. Y que la gente que ahora está confinada y concentrada en las ciudades pudiese dispersarse, siempre y cuando tengan la garantía de que no están contagiando. Bueno, el Ayuntamiento de Valencia ya ha anunciado que permitirá el baño y nadar en la playa del Cabañal y en la de la Malvarrosa. Aunque eso sí, los bañistas por separado, llevando todos gorro y una boya náutica para que se les vea. Y una cosa que no entiendo, no podrán dejar nada en la arena, ningún tipo de pertenencias. ¿Qué se supone que van a hacer con la ropa, los zapatos y la toalla? Bueno, Joan Ribó, el alcalde de Valencia, sabe un montón de este virus. De hecho, cuando se decretó el estado de alarma, se tuvo que hacer a las diez y media de la noche, cuando se decidió que esa semana no habría fallas, porque él estaba en la ópera. Y Joan Ribó sigue estando en la ópera, es decir, el día anterior a que se decidiese no celebrar las fallas, él había invitado a dos mil jubilados a comer paella, con lo cual no me extraña. Es decir, es el mismo nivel de exigencia que la responsable de salud pública cuando dijo que, como a ella no le gustaba el fútbol, el hecho de que hubiesen habido miles de aficionados al fútbol italianos que habían venido a España, a Valencia, contagiados, pues no era tema suyo, porque a ella el fútbol no le gustaba. Con lo cual, en fin, pues yo creo que sí, que la playa podrá irse utilizando, no como diga Joan Ribó, que él está en otra cosa, sino como los científicos, como los técnicos y como los médicos a los que se ha abandonado puedan hacer. Lo que sí tienen que hacer todos los alcaldes es eliminar tributos, suprimirlos. Es decir, eliminar... Bueno, pues en ese sentido, don Miguel, esta misma mañana el Ayuntamiento de Valencia ha acordado que suprime la tasa de terrazas para lo que queda de año. Esa sí es una buena decisión. Sí, esa sí es una buena decisión y yo la aplaudo. Y de hecho es que cuando tú, por una orden gubernamental, te dicen que las mesas que tienes no las puedes utilizar, no deberías pagarlo, sería absurdo. Y cuando te dicen que si todo va bien, dentro de 20 días podrás utilizar solo la mitad en el exterior y en el interior, pues lo propio es que esos tributos desaparezcan. Yo hablaba esta mañana con el alcalde de San Jordi, un municipio de interior, y ha eliminado todo, menos el IBI, todos los tributos. Y ya no solo los tributos, sino incluso las actuaciones. Hoy leía que el Ayuntamiento, que la Comunidad de Madrid, para hacer una obra que los hosteleros van a tener que hacer adecuaciones múltiples en sus instalaciones, reducciones, ampliaciones, etcétera, que podrán iniciarla sin esperarse a tener la concesión de la licencia, con una declaración responsable de actividad que te permite, don Javier, como ya sucede para las actividades comerciales, y ahora será también para las obras, te permite iniciar tu actividad y tus obras en el mismo instante en el que le dices oiga, Ayuntamiento, yo quiero que usted me autorice. Y ya correrá el Ayuntamiento para autorizártelo, porque tú comienzas con esas obras. Y por tanto, todo lo que sea eliminar plazos, desburocratizar, quitar barreras y bajar impuestos, hará que el sector turístico crezca. Y ahora lo que es indispensable es que los ERTE, esos expedientes temporales, que las empresas hoteleras, los restaurantes han dicho, oye, mis 10 trabajadores pasan a estar temporalmente en el paro, que haya flexibilidad para irlos incorporando, no los 10 de golpe, porque no van a poder trabajar. Si la Administración sigue intentando obligarles a reincorporar a los 10, perderán el empleo a los 10, porque el empresario no abrirá, sino que puedan incorporarlo progresivamente, tal y como la demanda vaya creciendo, don Javier. Don Miguel Barrachina, presidente del PP de Castellón y diputado en las Coros Valencianas, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Bueno, y no sabe qué placer es hablar con una televisión que nos resulta gratis, porque con la de aquí que tenemos en Valencia, 65 millones de euros de pérdida, don Javier, 65 millones perdidos en el último año, con 550 contratados. Digo yo que si salimos con el doble de paro, tendremos que salir también con la mitad de enchufados en APUN y en otras Administraciones. La verdad es que sí. Don Miguel Barrachina, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un placer, hasta pronto. Hasta luego, buenas noches. ¿Algún comentario al tema? Bueno, quería enlazar esto último que comentaba el señor Barrachina, que entra en el segundo ámbito que yo quería referirme antes. Hablé del ámbito científico, donde efectivamente los asesores científicos, Javier, nos estarán guiando y espero que lo mejor posible, son científicos, son médicos, son asesores y espero que estemos en las mejores manos. Y como son anónimos y además no sabemos de ciencia, pues nos tenemos que fiar. De la gestión política y administrativa de este Gobierno, estas medidas que el señor Barrachina estaba poniendo encima de la mesa, de estas sí que no nos podemos fiar porque primero no han resultado, no están resultando para los empresarios, para los autónomos, para los trabajadores, bueno, pues nada positivo. ¿En qué sentido lo digo? Pues que los que están en un ERTE todavía no han cobrado por el ERTE, los empresarios que, bueno, pues pedían también ayudas para, bueno, pues paliar también los impuestos y las cuotas a la Seguridad Social que decían cero impuestos, o sea, cero ingresos, pues cero impuestos, como lo de las tasas por las terrazas, que no se van a cobrar, tampoco se les ha exonerado, todo lo más se ha condonado, se ha pospuesto, perdón, no se ha condonado. Por tanto, de esa gestión, Javier, sí que hay que hablar y sí que hay que seguir indicando que no es una buena gestión. Y luego sería el tercer ámbito, que si quiere el presentado, pues lo comentamos al final del programa, que creo que hay una parte más de los ERTE y tal, que sería la jurídica. Y digo este ámbito jurídico porque el Gobierno está haciendo mucha desinformación también al respecto. Y me refiero a que ellos están uniendo el estado de alarma decretado a que si decae el estado de alarma, obligatoriamente van a decaer las ayudas que por ERTE se hayan iniciado. Y esto lo quiero matizar porque hay una confusión. No sé si quiere que lo hablemos ahora. Luego entraremos en materia porque ese es un tema clave, entre otras cosas, para la votación de esta mañana en el Congreso de los Diputados para el debate. Es decir, si se acaba el estado de alarma, si ustedes no me votan, yo soy Pedro Sánchez, y me obligan a que ya no tengo el estado de alarma, se acaban los beneficios de los empresarios que tienen sus trabajadores en el ERTE. Pues entonces se los tragan de nuevo. Oiga, en el momento en que acabe el estado de alarma, habrá terminado el estado de alarma. Pero no la situación de crisis que vive España, no la situación de desamparo que tienen todo un montón de empresarios. Es decir, que ese tema es muy interesante. Perfecto, lo retomaremos. Bueno, en ese caso, Darío, lo que estáis diciendo, la negociación de Ciudadanos ha ido por ese lado. Está claro. Quiere decir que afortunadamente ese riesgo que tenían los empresarios, esa amenaza permanente... Y la de Ana Oramas de Coalición Canaria, refiriéndose a los hoteleros canarios justamente, pero justamente ha exigido lo mismo. Yo le doy mi apoyo si usted deja que los hoteles de momento no abran y les mantiene el ERTE. Hasta finales de año, si no me equivoco. Hasta finales de año. Que eso es un respiro de alguna manera. Para Canarias eso es fundamental. Y para todo el resto de España, porque estamos devastados. Es decir, lo que decía Barrachina tiene toda la razón. Bueno, ha dicho muchas cosas que tenga mucha razón, pero una de ellas es que tenemos que tenerla muy presente, que es que la marca España está muy tocada. Es decir, la marca España, en un país de servicios, en donde el año pasado estuvimos, si no me equivoco, no sé si fueron 83 o 86 millones de turistas, está muy tocada. No solamente muy tocada directamente por el tema de la pandemia, sino porque las actitudes que están teniendo los países donde nos vienen fundamentalmente los turistas van a condicionar mucho la posibilidad de que vengan. Es decir, Francia ha extendido su estado, lo que sería su estado de alarma, hasta el 24 de julio. Alemania ha sugerido que no vengan sus ciudadanos aquí. O sea, que es una situación dificilísima la que nos enfrentamos. Una situación económicamente complicadísima en la que en estos momentos, para darnos un poco cuenta del coma inducido primeramente que ha llevado al colapso total, tenemos a más de 20 millones de ciudadanos españoles dependiendo del estado. Y es cierto que los ERTE se estaban retrasando mucho, parecía ser, yo conozco ya casos que los están cobrando, pero se ha retrasado mucho, se pensaba que iban a cobrarlos el día 10, junto con las prestaciones de desempleo que se cobran el día 10 del mes, pero por lo visto se están cobrando antes. Al hilo de los 20 millones hay que tener mucho cuidado. Es decir, 20 millones de ciudadanos dependiendo del estado es un riesgo, un riesgo que tengan derivas autoritarias por parte del estado. Del estado que lo representa en estos momentos es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición que está conformado por un grupo político que es Podemos, que le apasionaría tener a esos 20 millones permanentemente dependiendo de sus remuneraciones a partir del estado, porque las referencias ideológicas y políticas que él tiene son de países de ese estilo, como Cuba. Esos 20 millones verán recortado su salario en el momento en que nos intervenga Europa, acudamos al rescate y lo primero que hagan será bajar los salarios públicos, y eso afectará a 10 millones de pensionistas y a todos los salarios públicos. Esos 20 millones a los que usted se refiere, esos 20 millones que ahora podía creerse el gobierno que son su red clientelar, que cobran el resueldo gracias a este gobierno, que lleven cuidado que este gobierno les puede meter en un rescate que puede recortar seriamente sus salarios. Es correcto y además lo que bien dice Luis, querido Luis, es cierto. La marca España está saliendo realmente tocada. Esta pandemia se dice con razón que es global y así lo estamos viendo en todos los países de los cinco continentes. Pero, ¿por qué está el foco puesto en nuestro país especialmente? Bueno, pues porque no todo tiene que ver con la crisis sanitaria, sino que tiene que ver también cómo se está gestionando o cómo se está mal gestionando la propia salida por parte de los políticos o del gobierno en este caso para paliar las medidas que vía decreto están poniendo. Dice muy poco de la marca España, Luis, y supongo que estará conmigo, que una de las últimas medidas que han anunciado además, van agloreándose de ello, es que los que ocupan casas, de acuerdo, particulares de la propiedad privada, de cada persona que esté residiendo en España de forma regular y que tenga su propiedad, bueno, pues que estos ocupas puedan empadronarse en esa vivienda ocupada. Esto es gravísimo. Esto, y lo traigo a colación de la marca España, don Luis, porque además de significar una quiebra del derecho a la propiedad privada y de ir contra la propia ley, de acuerdo, va en contra también de la marca España. ¿En qué sentido? Usted piense, aquel inversor que quiera traer su dinero para, bueno, pues comprar una vivienda. Los que tienen ya. Claro, los que ya tienen. Bueno, en qué país serio va usted a invertir si le dicen que uno que venga a ocupar su casa puede empadronarse en su casa. No solo le va a proteger, o mejor dicho, no le va a proteger de esa persona que ha ocupado ilegalmente su propiedad privada, sino que además le va a dar el emparo. Le va a amparar. Le va a amparar lo que ocupa. Esto es flagrante. Esto, bueno, espero, yo supongo que esto tendrá un recorrido legal, que, bueno, si no es el constitucional serán antes los propios juzgados de primera instancia los que digan que esto no tiene cabida, pero bueno, ya tocará demandar y ya tocarán largos procesos y procedimientos judiciales, que ya tenemos ahí los desahucios, como son de costosos y de largos en el tiempo. Si ya cuesta dos años expulsar a una culpa de tu vivienda, no puedes hacer nada porque la ley les ampara a ellos. Ni siquiera puedes forzar la cerradura, porque entonces quien está violando su domicilio eres tú. Sí, sí, es correcto. Como para que encima esta inseguridad jurídica que marcaría esta nueva normativa. Efectivamente. Así que hablando de marca España, este tipo de medidas va en contra de marca España. Y por cerrar esta parte de marca España, esto, digamos, en el debe y en el haber, nuestro rey, Felipe VI, que se puso en un comité, digamos, bueno, asesor también, con Nadal y otros deportistas y otra gente que lleva la bandera de España bien alto y con mucho orgullo, para hacer y reforzar esa marca España. Y Felipe VI, puesto el primero, no con uniforme militar en este caso, sino con su uniforme civil pidiendo... El defensa de la bandera de España, que es la bandera de todos nosotros. Y yo les pregunto, ¿puede ser ilegal exhibir la bandera de España? ¿Es ilegal? ¿No lo es? Entonces, si no es ilegal mostrar la bandera de nuestro país, ¿por qué el sábado pasado la policía interceptaba los vehículos que llevaban la bandera española, identificaba a sus ocupantes y les anunciaba que les propondría para una denuncia? ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior? ¿Qué órdenes ha dado la delegación del gobierno en Madrid? Ah, que querían evitar una manifestación que se había convocado a través de las redes sociales. Y para eso paran e identifican a quienes portan una bandera española, poniéndonos en la tesitura de preguntarnos si esto es ir contra la legalidad, exhibir nuestra enseña nacional. Pausa y lo analizamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡No lo es! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡No se vuelve a repetir! ¡Vale! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. En Alluring Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!